No sufras por mí, por favor te lo pido Estaré cuidando de ti, donde vayas yo te sigo Siento mucho haberme ido de tu lado De verdad que siento tanto haberte soltado la mano Se me vino a la cabeza el primer día que te vi Con esa mancha la blusa que me hizo tanto reír Eres tan patética y hermosa a la vez Ojalá bajara el hielo, pa' verte una última vez Yo cambiaba los te quiero, por decirte cállate No te vayas de mi vida, y fui yo quien me marché No me arrepiento de nada, con lo que te fui por ti A ver cambiar al final, para estar junto a ti Mi partida te ha servido, para aprender muchas cosas Cada lágrima que sueltas, una herida que se borra Tú eras mi sueño, y en verdad siempre lo fuiste Y yo tal vez fui tuyo, pero ahora ya me hiciste Tú sigue adelante sonriéndole a la vida Porque allá por donde pasas, tú todo lo iluminas Ve y cumple tus sueños, crea tu propio boulevard Tralander tu vida, es realita de un mar Yo te voy a agradecer, por los días de tu vida Que me intentarás curar, tú eras mi medicina Que arreglarás cada grieta que había en mi corazón Y que para vivir, generarás una razón Yo caería una y mil veces para bloquear tu dolor Yo seré por siempre tuyo, recuérdalo por favor De todos mis errores, tú eras mi único adierto Y no te puedo demostrar, como era yo por ti Aquí me despido, puedes ser feliz Y hoy he cumplido mi promesa Me dediqué y le sonreí, yo ya no es muy olvidante No te olvides tú de mí, que ellos seremos eternos Y hoy he murmurado, que él se leía No te olvides tú de mí, que él se leía